¡El sobeco! ¡El sobeco! ¡El sobeco! ¡El sobeco! ¡El sobeco! ¡El sobeco! A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo cerraste? Que camine para acá. A ver, ven, enséñame. Así, así es como Néstor camina solito, solito, solito. Y así es como quieren subir la escalera de la casa de Edr. De su casa, de su casita. ¿Cómo es esto? ¿Cómo están los árboles? Sentado debajo de un mango, de un árbol de mango. Sentado me puse a pensar que los árboles debemos de cuidar. ¡Chanchis, mírame! Edr, llámelo, llámelo, agárralo caminando. ¡Gordis! Caminando, no gateando. ¡Gordis! ¡Ajá, jajito! ¡Tía Tone! ¡Tía Tone! ¡Allá va, allá va, allá va, allá va! Allá va, así camina, allí camina, allí camina, allí camina mi bebé. ¡Ay, ay, ay! Y risitos de oro, hay risitos de oro. ¡Chanchis! Gracias.